Aunque yo estoy un poco asustado, la verdad. Perdón, hay uno que está muy asustado todo el rato. Por el fuego… Por la situación esta, está asustado en general. Pero yo no estoy asustado. Yo no estoy asustado. Hay uno que no sabe dónde está el tenedor. Yo sí lo sé, pero el otro no. ¿Se lo podéis decir? ¿Dónde hay un tenedor? Para pinchar cosas. Vale. Para dar la vuelta a esto. Genial. Pueblo con el palapatatas. Voy a buscarlo.